Uwe, ¿qué te ha pasado en el pelo, no? Ahora estás en tu casa viendo a este vagabundo Diciendo, Uwe, ¿qué? No tienes pa' gomina, ¿verdad? Pues no, la verdad, ya no me das a like como me dabas antes Así que ya no me llega para la gomina, lo siento Nada, en verdad he tocado un enchufe con la lengua esta mañana Y bueno, me he quedado así Podría haber muerto, pero peor aún Me he quedado tonto Bueno, gente, tonterías aparte Si te ríes dos veces, reinicias el vídeo Vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo sencillo Y yo contigo voy a hacer otro pacto Si te ríes dos veces, le das a like Y ya no sé cómo negociarte el botón de like Si no le das a like, eres chimpancé Si no le das a like, eres feo Te lo voy a decir así, me enfadé Venga, va, va, le doy Vale, chicas, sacando a pasar al perro de buena mañana Bien, bien, tranquilito Tranquilito ¿Qué perro era? ¿Era un pitbull? ¿Pero cómo este perrito tiene tanta fuerza? ¿Pero cómo este perrito tan mono puede arrastrar a una persona? Un poco loco, ¿eh? Y dirás, Uwe, ¿te has reído? Sí, apúntamela, apúntamela Llevamos una risa En el primer vídeo, un vídeo, una risa Hoy no salgo de aquí, de verdad Hoy no voy a poder verme los 10 minutos Si me río, reinicio, Uwe Acuérdate, por favor A ver ¿Vale? Pasando producto, rápido Bien Bien Recuerda que el entrenamiento con el maestro, Uwe No te rías, aguanta Vale, vale, no me he reído Aguantamos Siguiente, esto es mala idea Esto es mala idea Un ladrillo, una señora, un destino Esto es mala idea Esto es mala idea Aún sabiendo que no es real Me lo creo Ay, qué cosita más bonita Un perro comiéndose un taco Mexicanos ahora mismo enfadados con este perro, ¿eh? Mexicanos ahora mismo enfadados con ese perro, ¿eh? Si eres mexicano odias a ese perro, ¿eh? Vale, ¿qué pasa? Está lloviendo, está diluviando, ¿eh? Bueno, a ver, ¿vale? Se va con el cubo en la cabeza Buen lifehack Buen lifehack ¿Vale? Te recomiendo de la... Permitidmelo ver otra vez para no reírme luego Me he reído dos veces Reinicio el vídeo Me estoy riendo más Porque me acuerdo que mi perra, la mayor Eh, lo hizo una vez Comió muy rápido De repente se giró Y hizo Echó toda la comida Pero por el suelo Todo lleno de bolitas Que dije, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Me he reído más por acordarme De que a mi perra le pasó que por el vídeo en sí Nada Reiniciamos el vídeo Dos horas más tarde Vale, aquí es donde hemos caído, ¿eh? Aquí es donde... Casi caigo por segunda vez Casi caigo Recordemos que me puedo reír dos veces, ¿eh? Recordemos que hemos reiniciado Vale, meto una pizza en el microondas, ¿ok? El móvil también está en el microondas, ¿no? A ver ¿Y la locura? ¿Y la locura aquí? Va a explotar, ¿no? Va a explotar, ¿no? Era obvio Era obvio ¿Qué es esto? Muy suave Muy suave también Nada ¿Este qué? ¿Y este 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 qué? Si me río, ¿soy gordofóbico? Si me río, ¿soy gordofóbico aún siendo gordo? No me voy a reír Por si acaso No quiero funada A ver Se ríe, pero podría haber acabado sin ojo, ¿eh? Tú te ríes, pero hace unos años En casa de mi padre un poco más Y por esto Por esto que acaba de pasar Me quedo sin ojo casi, ¿eh? Es que el guarrazo es fuerte ¿Y por qué le ha dado en la nariz? Que si no Creo que tengo el contador a cero, ¿eh? No me estoy riendo A ver el gatete No Gatos siendo Gatos siendo gatos Gatos siendo gatos A ver ¿Qué va a pasar? Chica bebiendo Coca-Cola ¿Es un anuncio de Coca-Cola encubierto? Me acaban Reventadísima la chavala Reventadísima ¿Tú has escuchado esa locura? ¿Y cómo se grabaron los efectos especiales de Godzilla? Así Literal Si hay algún cura viendo este vídeo No te preocupes Ha sido por la Coca-Cola No le ha poseído ningún demonio Tranquilízate Me encanta el gesto de Y parecía mona, ¿eh? La chica Me da miedo, ¿eh? Me está dando miedo y pánico Me está dando miedo y pánico ¿Qué quiere decirnos? ¿Se está intentando comunicar con nosotros? Cero risas A ver ¿Qué es esto? Casco de obrero Vale Va a salir mal, va a salir mal Es mala idea Es mala idea Es mala idea José Luis Era mala idea Vale, comiéndose He visto demasiado Bear Grylls Para saber de que ese insecto tiene mucha proteína A ver Vale Saco Nada fácil, fácil Se sabía Se sabía Se sabía Ya se podía intuir Vale Llegando al gym Vale Bonita mochila, ¿eh? Bonita mochila Usar una pesa de mochila Y de casco también Bonita manera de usar una pesa Vale, corriendo en el gym Espérate, déjame analizar un momento Está una señora corriendo en la cinta Mientras su amiga le aguanta con un palo Una copa de vino Esta señora es una borracha, ¿no? Es la única manera para que corra, ¿no? Ponedle la copa de vino ahí Vaya borracha Vaya borracha Nada, no te lo compro Ese men está encajado Ese men ya no puede salir de ahí Ese men ya no puede salir de ahí Si te ríes, eres gordofóbico No te rías, sube Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida? ¿Qué es esta historia? ¿Qué es esta trama? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué estoy viendo? Gwen, te aburres en clase mucho, ¿eh? Gwen, te aburres mucho Like si entendiste la historia Like si entendiste la trama No ha habido risa No cuenta como risa No, 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 no Ya te digo yo que no A ver qué pasa aquí ¿Vale? Se va a subir al lomo del elefante Este ya lo he visto Este es un clásico Este vídeo es un clásico, ¿eh? Este Este vídeo era un clásico Lo siento Te diría que me he sorprendido Pero ayer por la mañana Vi a una gaviota Comiéndose a una paloma Así que cero sorpresas Me estoy riendo Porque me he reído De una gaviota Comiéndose a una rata No me dan las neuronas, ¿eh? No me están chocando bien las neuronas Y soy consciente de ello Llevo una risa en esta segunda ronda Si me río otra vez Reinicio No, que llevo cuatro minutos ya Llevo cuatro minutos No quiero reiniciar Estos vídeos me flipan Los que empiezan con el océano Y esta musiquita de fondo Te pilla tu jefe Miriendo las cosas así Te despide Ten cuidado A ver ¿Vale? A este vídeo El niño este me encanta De verdad Quiero que sea mi hijo Mirad a este niño Con el ceumito naranja Con todo el cuidado, ¿eh? Mira, mira Me estás vacilando Vivo en una simulación Sí Me estás vacilando también Mira, mira, mira Y la madre Como que Le da igual, ¿no? Quente Me he reído pero con gusto Reinicio el vídeo pero con gusto Venga, va Reiniciamos Me he reído dos veces Me cago en mi vida, en verdad Aguantable Dos horas más tarde Hemos vuelto Hemos vuelto Hemos llegado al vídeo, ¿eh? Hemos llegado al vídeo Es que es un desgraciado Es un desgraciado el chaval, ¿eh? No hay otra palabra Para describirlo Uh Qué tensión, ¿eh? Que te respiren así en la oreja Qué tensión, por Dios ¿Va a escupir o no? Era una llama Una llama sin escupir Nuevo logro desbloqueado Vale, a ver Estás comiendo hamburguesita Llega un random ¿Hola? Les quería dar dinero Parecían unas vagabundas En el suelo Comiéndose una hamburguesa Entiendo a ese hombre Entiendo a ese hombre Que les quiera dar pasta Lo entiendo ¿Hay forma más épica De incomodar a alguien En el baño? ¿Verdad que no? ¿Qué le pasa al gato? ¿Estás soñando que come? ¿Porque le ha llegado el olor? ¿Estás soñando que come Porque le ha llegado el olor De la chucha que tiene al lado? Seguramente Seguramente Venga, que la tienes al lado Solo te la tienes que comer Ahí va Ahí va Ahí lo tienes Ahí lo tienes Qué mono Literal ¿Cuál es el objetivo del salto? ¿Cuál era el objetivo del salto? Meterte en la valla Pero él siempre es sucio ¿Verdad? A ver Es un peligro esto Yo iría con miedo Yo viviría con miedo Yo viviría con miedo Mira, mira, mira Le ha pillado mano Le ha pillado mano Le está pillando mano Le está pillando mano Ahí va, ahí va, ahí va Qué peligro, por Dios Mira el perro ¿Como un perro tan pequeño Puede tirar una moto? ¿Como un perro tan pequeño Puede tirar una moto De ese calibre? Verás No, 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 no Es una liada No me río No me río Vale, ¿qué hace ese random ahí Jugando al Call of Duty? Jugando al The Last of Us En mitad de la calle? ¿Y por qué? Esto es random, eh Vagabundos modernos, eh Vagabundos modernos Vagabundos modernos ¿Por qué? No comprendo ¿Por qué se va a ir a jugar? Su madre le dijo Sal a jugar fuera Vale, mamá ¿Puede ser que una oca Tenga más estilo que yo? Sí Lo tiene No, 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 no Pobre gatito Pobre gatito Pobre gatito Pobre gatito ¿Cómo pasa de la ira Al amor, eh? En dos segundos ¿Cómo pasa de ser agresivo A quererte comer? ¿Quién hay? ¿Quién hay ahí? Si es el motor de la bañera, ¿no? El gato en plan Hay gatos cerrando la puerta ¿Qué les pasa a los gatos? Los gatos no viven en otro universo Vienen de otro universo los gatos Vienen de otro universo Míralo 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, crack? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo bajas de ahí? Venga Mira, está haciendo... Ah, mira, ya Lo tiene, lo tiene, lo tiene dominado No es la primera vez, eh No es la primera vez que pasa, eh No es la primera vez que le pasa Nos está mirando con cara De que os reís De que se está riendo Me he mordido porque no quería caer aquí, eh Me he mordido porque no quería reírme aquí No me la esperaba ¿Qué ha pasado? Han pasado ya Están pasando muchas cosas con los gatos, eh Están pasando muchas... Me están poniendo demasiados gatos, eh En alguna de estas me voy a reír Con algún gatete me voy a reír Es que no me estoy riendo Pero ¿por qué la están liando? ¿Qué flipas los gatos? Es que me pongo en situación Y no me molaría nada, eh Tengo que reconocer de que cuando alguno de mis perretes se da un golpe con algo en la cabeza Con la mesa Me río, me río Lo reconozco, soy muy mal padre Que me hace gracia porque están tan tranquilos Y de repente hacen con la cabeza ¡Pum! En un mueble Y se quedan tan tranquilos, ¿sabes? Yo me doy con la esquinita de un mueble en la cabeza Me tiro por el suelo Me empiezo a rascar así la cabeza Y le digo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! Otro gato es que quiere comerse Que quiere comerse Que quiere comerse No sé qué Buah, es que está gordísimo Está gordísimo Ponlo a hacer dieta ya Pon... ¡Oh, jamás! Un poco más y hace espacio para que quepa lo que venía, eh Un poco más y dice Espérate, que no me cabe nada más Un momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitaba taparse un poco más, eh Suave Yo creo que no me voy a reír, eh Nah, yo creo que ya está, eh Yo creo que llego Buah, la que está liando a la gallinita, eh La que está liando a la gallina, eh La que estaba liando al gallo Perdón La que estaba liando al gallito Hay algo más triste que ver a este hombre perdiendo una chancla Me he despertao de golpe, eh Iba un poco dormido y me acabo de despertar La policía en Ohio va montada en burros, eh En caballos no, eh Mira, 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 mira No estaba domado Vaya, ¿y ese combo con la raquilla? Abre la tapa, sale y le muerde dedo, eh Le pilla dedo Qué peligro esto, eh Están pasando ya muchas cosas, eh Están pasando muchas cosas Se me ha adelantado la velocidad del vídeo No Mi perra hace eso Mi perra con 45 kilos después de hacer cacota Se limpia el culo así Se limpia el culo así Caminando a dos patas Ah, ya está No hay risa No hay risa No hay risa Hemos aguantado Gente, hemos aguantado Ya está Desafío completado Pensé que iba a ser peor, eh Pensé que me iba a reír más Tengo como la sensación por dentro de que me he reído mucho Y no he reiniciado el vídeo muchas veces Sí que es cierto que me podía reír hasta dos veces Pero igualmente Noto como que me he reído mucho y he reiniciado el vídeo solo muy pocas veces Y nada, gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os hayáis reído Si te has reído, dale a like Que es gratis Y recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo a vuestras amigas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!